Dígame, ¿qué ocurrió? Mira, mi nombre es Aní Barcelos. Yo soy director municipal de la Defensa Civil, del municipio de Posterrio. Yo iba hacia Barahona a una reunión y en Cerro del Medio, un camión lleno de militares. Me dispararon de policía, me dispararon al quemarro. Todavía le enseño la tarjeta de la Defensa Civil y que va, esos son los que me dan. Mira para ahí. O sea, no respondieron a nada. Su nombre y su opinión respecto a esta circunstancia que estamos viviendo en Neiva. Mi nombre es Nelson Recio, trabajo para el programa de televisión El Filo de la Noche. Y estamos aquí en este lugar para hacerle un llamado a las autoridades del pueblo, si es que tenemos alguna aún, y a la Policía Nacional, para que detengan la masacre a la que tienen sometida nuestra población. Su nombre y la posición que tienen en el grupo. Soy vocero de la Comisión de 24 horas de energía para la comunidad de Neiva. ¿Cuántos grupos hay involucrados en este proceso de demanda? Todas las juntas de vecinos, 22 en total, más las personas de manera independiente, los negocios, el transporte. Y hoy se ha sumado Galván, porque el atropello no es contra Neiva solamente. Por lo tanto, hacemos el llamado al general, al jefe de la policía, el que ordenó esta masacre, que la detenga. Nosotros estamos haciendo un alto a este paro que hemos tenido para buscar la calma. Pero mientras estén los policías por todo el pueblo, por todas las calles, esto no puede... Saquen los militares, por favor. Y nosotros estamos llamando a la ciudadanía a mantener la calma, a recogernos, porque vamos a tratar otros, a buscar otras estrategias, porque seguimos diciendo, es de manera pacífica y contra el que nos está haciendo daño, Edezul.